Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bien, estamos con Brenda, compañera, ¿cómo andas? Buenos días. Y estamos haciendo un balance de la presentación de la lista multicolor en el micro Aten Capital. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, sí, queríamos contarles que el próximo 7 de septiembre tenemos las elecciones de Cetera. Van a ser en todo el país y, por supuesto, también en la jurisdicción de Neuquén. Y es por eso que el lunes estuvimos presentando la lista multicolor, que está integrada por diferentes compañeras, referentes de lucha de la ciudad de Capital. Digamos, está la secretaria general Angélica Laguna encabezando la lista, pero también hay compañeras como Romina del Pla, como representante de Suteba Matanza, compañeros de Gustavo Teres, que es compañero de Anza Fé, Rosario, y la compañera adjunta, secretaria adjunta de Aten Capital, Yasmín Muñoz. Están integrando esta lista multicolor y es por eso estuvimos el lunes pasado presentándola y contándoles de qué se trata, digamos, la propuesta sindical para recuperar de alguna manera la conducción de la Central de Trabajadores de la Educación, Cetera, que va con una propuesta, digamos, de independencia política respecto de los gobiernos y que consideramos que es una propuesta que tiene que estar acompañada por todos los compañeros y las compañeras de nuestra provincia, como se hizo, digamos, en el 2018, donde la lista multicolor salió ganadora, por lo menos en la provincia de Neuquén. Y además representa otras luchas enormes que se han dado, como la de San Juan, la Riuja, porque hay muchas provincias que vienen luchando hace mucho tiempo, digamos, por sus reivindicaciones y también están expresadas en esta lista. Brenda, eso el lunes y mañana tenemos plenario de delegados también, porque seguimos organizando todo el mandato que tenemos de la Asamblea Aten Capital. Sí, también queríamos invitar, mañana vamos a estar haciendo el tercer o cuarto plenario de delegadas y delegados de Aten. Para nosotros es muy importante el espacio de conquista, que es el primer espacio de conquista de la clase trabajadora, como decimos en nuestro cuadernillo siempre, es el espacio de organización, el primer espacio de organización de los compañeros y las compañeras y queremos estar, bueno, convocándonos de nuevo este jueves. Entonces va a haber, como siempre, dos turnos, el turno de la mañana y el turno de la tarde. Y, bueno, estamos convocándonos para hacer un balance de las actividades que hemos estado convocando como Aten Capital, principalmente lo que fue el paro rebelde del 4 de agosto, hacer un balance de lo que fue la Asamblea de Aten Capital y, bueno, y proyectarnos cómo vamos a seguir enfrentando las políticas de ajuste, las políticas que vienen de la mano del tarifazo, la criminalización de la protesta, de la mano del ataque a las jubilaciones y demás. Así que, bueno, los convocamos, las convocamos a que el próximo jueves nos estemos encontrando en otro plenario de delegados y delegadas. Y, además, le vamos a entregar una cartilla con toda la información sobre el protocolo para violencia que fue tratado en la reunión de directores. Y también va a haber una pequeña reseña de la historia de Aten. Así que convocamos para que participen este jueves en el plenario de delegados. Bueno, gracias Brenda, nos vemos. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. ¡Gracias!